Bienvenido a 8.28, ¿cómo están? Esta es la audiencia que más me da miedo porque son muy técnicos, así que a ver cuántos me critican la charla. Bueno, algunos tal vez me conocen, estuve involucrado en el evento a su comienzo hace 13 años, participé full time en el evento durante los primeros años y en los últimos 2 o 3 años por tema de trabajo y familia y todo he estado menos involucrado, pero hoy vengo para dar mi primera charla en el evento, así que con mucho gusto vengo a hacer eso. Entonces, últimamente en mi trabajo he estado haciendo mucho trabajo con inteligencia artificial, sé que es un tema sobre lo cual se ha conversado muchísimo en los últimos meses, pero vengo a presentar unas opiniones míos sobre el tema y unos proyectos técnicos en que estoy metido y eso sería todo. Así que bueno, las cosas están en inglés, pero voy a comenzar en español. Soy Mike Price, soy el gerente de tecnología para una empresa que se llama Zero Fox. Zero Fox es una empresa líder en lo que se llama ciberseguridad externa. Tenemos operaciones acá en Chile y tenemos casi 100 personas que trabajan en el equipo de ingeniería, seguridad y otras cosas acá en Santiago. Así que es una empresa estadounidense pero con un fuerte componente chileno. O sea, el producto se hace casi en su mayoría que se hace casi en Chile hoy en día. Esta charla yo quería venir acá hoy para conversar un poco sobre inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones desde el punto de vista defensiva respecto a los bienes que seguramente algunos, si no muchos, son responsables para proteger. Es decir, cómo se puede usar una inteligencia artificial generativa para tal vez pasar algún daño a un bien por lo cual uno está a cargo de proteger. Mi motivación por armar la charla era simplemente llamar la atención un poco a la teoría psicobásica que no voy a repasar demasiado. Algunas cosas que nosotros hemos visto o que se ha visto últimamente usando técnicas de inteligencia artificial generativa en modo ofensivo. Unas predicciones para el futuro que pienso que va a suceder yo en dos años o cinco o diez años y después voy a mostrar una prueba de concepto para hacer concreto algunas ideas. Entonces, primero vamos a conversar un poco sobre la teoría de la inteligencia artificial generativa, un poco sobre lo que sería ofensa, la combinación de las dos cosas. Lo que se ha visto, unas predicciones mías, es prueba de concepto y con eso podemos hacer una conversación sobre algunas cosas positivas de cómo terceros pueden ayudarte o cómo te puedes ayudar a ti mismo y luego de eso preguntas y terminamos. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Muchas personas con quien yo converso en el trabajo afuera dicen automáticamente es el chat GPT y listo. No es solamente el chat GPT sino que es como un ecosistema de tecnologías de inteligencia artificial. Para las personas que trabajan o que lo han averiguado este tema, esto ya lo van a saber, pero para los que no se han adentrado en el tema tal vez no saben eso. Muchas personas lo que me dicen es que vi eso de chat GPT, abrí una cuenta, me puse a meter con eso, cometí errores y no creo que es muy bueno, básicamente el discurso que escucho yo. Pero en realidad la inteligencia artificial generativa viene a base de los últimos 20, 30 años de investigación y desarrollo en el campo de inteligencia artificial, viene a base de lo que se llama las redes profundas y básicamente las grandes diferencias con modelos como el GPT es que armaron una red de las más grandes que se ha hecho y lo entregaron con una base de datos, por decir, de la más grande que se ha hecho. Y en el OpenAI cuando entregaron el modelo GPT, básicamente apostaron que si yo gasto 5 millones de dólares en ir a entrenar en un solo modelo, que esto tal vez va a generar un modelo que tenga unas habilidades mayores a las que han existido antes. Y apostaron, salió el sistema y sí funcionó muy bien para algunas cosas. Pero hay otras formas de inteligencia artificial generativa que incluyen sistemas que tomen texto como entrada y generan imágenes, generan sonido, generan video, también generan texto. Hay sistemas también donde tú puedes darte entrada, imágenes, video, audio y estos sistemas generan otros productos a base de eso. Entonces, para mí la inteligencia artificial incluye chat TVT, pero también un montón de otras cosas. Entonces, esta charla la armé originalmente para una charla en Atlántida, que sería en el moreneste de Europa. Y entonces esta imagen es una imagen que es generada por un sistema de inteligencia generativa. O sea, no es una persona y no es una foto real, sino que es una imagen de una señora en traje típica de Atlántida que es 100% generada por un sistema de inteligencia artificial. Entonces, esta imagen es interesante porque suponete que es evidente, es un firme nivel de madurez de estos sistemas en el momento. Que pueden generar imágenes de personas que son totalmente realistas, que hace tres años no era posible. También, en este caso, usé un sistema para generar una imagen de un objeto que viste una persona. Esta es la bandera de labia en este caso. Y pedí generar mi imagen de la bandera volando sobre mi edificio y me generó esta imagen. Entonces, lo interesante de esto es que también sirve como una prueba de que estos sistemas son maduros y pueden generar imágenes que son fotorrealistas de objetos, tanto como personas. También, bueno, todos sabemos el tema del deepfake, que es como el concepto original sobre el cual todos conversamos. Estas son dos imágenes, una imagen de un video original de Mark Zuckerberg dando testimonio, creo que se dice, en el Congreso de Estados Unidos. Y en el otro lado es un deepfake donde lo convertieron en data de Star Trek. Y esto simplemente representa los trabajos que se puede hacer para transformar videos usando la inteligencia artificial generativa también. Y esto es un ejemplo de trabajar con audio en estos sistemas generativos. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es usar inteligencia artificial para analizar audio, generar texto, para generar imágenes que van con la lema de una canción, por ejemplo, o también para clonar voces, o para generar voces, o para generar sonidos también. Entonces, es decir, que los sistemas de inteligencia artificial generativas te permiten generar texto, imágenes de personas y objetos, videos de personas y objetos, también sonidos, voces de personas actuales, objeticias y todo eso. Entonces, están todas las habilidades para armar medios complejos de varios componentes. Y de proveedores, todos han escuchado, obviamente, del ChatGPT o del GPT o del OpenAI, pero ya en este momento son varios proveedores, son más de 10 o 15 proveedores que tienen sus modelos, large language models disponibles. Entonces, puedes adquirir los servicios de GPT, pero también Facebook tiene su LAMA, o LAMA 2, después tienes Google con sus sistemas, Amazon con sus sistemas, y también varios que son de código abierto. Y bueno, ya que conversamos un poco sobre qué es inteligencia artificial, si nos pasamos a pensar de la combinación entre eso y la ofensiva, por decir, a mí me gusta pensar siempre en la ofensiva sobre un modelo que se llama el modelo diamante, que tal vez algunos lo escucharan, que siempre hay un concepto de un atacante, o sea, una víctima, que utiliza una habilidad, infraestructura, para lograr algún intento que tiene ese atacante. Entonces, alguien tiene que levantarse a la mañana y decir, ¿sabes qué? Quiero robar plata de ese banco. Bueno, el banco es la víctima, y dice, bueno, yo voy a escanear y explotar a través de mi internet, en este caso, y cuando entro, robo los datos, los vendo en el Dark Web, por ejemplo. Tal vez voy a hacerlo contra varios bancos, que se lo vuelven como incidentes, como parte de una campaña. Entonces, siempre hay atacantes, la víctima, habilidad, infraestructura, las intenciones, campañas y incidentes. Y debajo de esto, uno puede empezar a razonar un poco sobre cómo inteligencia artificial generativa se puede aplicar en un modelo, el modelo del atacante, cómo el atacante lo puede usar. Entonces, en mi trabajo, el trabajo es un poco no tan convencional. No solo trabajo con ciberseguridad con respecto a redes y sistemas. Hacemos mucho trabajo que tiene que ver con el abuso de marcas digitales, con la presencia de ejecutivos en línea, protegemos contra los apps, truchos y cosas así. También nosotros hacemos mucho trabajo para defender a organizaciones en el mundo real, hoy en día. Entonces, por ejemplo, somos proveedores número uno a la FBI de lo que sería inteligencia de amenazas físicas que vienen de las redes sociales. Entonces, tenemos que procesar amenazas que son como digitales, ciber y físicas, todos al mismo tiempo. Además, hay como un dominio donde se está atacando por decir que sería el ambiente de información que es donde se hace la manipulación de elecciones y cosas así. Entonces, pensándolo de una manera estructurada, digo, ¿cómo yo podría usar inteligencia artificial ofensiva como parte de un ataque en estos dominios distintos, básicamente? Esa es la pregunta que tengo yo. Entonces, bueno, ya medio el escenario, pero una posibilidad, como para dar un ejemplo, es que suponete que yo soy un atacante y quiero entrar al banco para robar esos datos. Entonces, hago un escaneo y encuentro que el sistema tiene una versión de un servidor web que es open source y tengo la versión de eso, pero no existe un exploit, o sea, no existe el código disponible para que yo pueda explotar esa vulnerabilidad. Con la inteligencia artificial creativa, lo que podría hacer es ir a buscar el depositorio del código abierto, darlo al sistema de inteligencia artificial creativa, darle los datos de la vulnerabilidad que seguramente están catalogados en algún lado, y pedir que el sistema genere el exploit y que yo use ese para entrar. Hoy en día hay gente que habla de esto, que está haciendo las investigaciones para hacer esto posible, es decir, generar los exploits para vulnerabilidades, dando de entrada el código y otra información, y seguramente de aquí a no tan lejos al futuro eso se va a poder hacer. Pero es un concepto, que estamos hablando de concepto aquí, acá, sobre cómo se podría usar la inteligencia artificial creativa en un ataque. Ahora, si vemos ejemplos del mundo real, primero voy a mostrar un ejemplo de un ataque en el dominio digital donde se ha usado la inteligencia artificial creativa. Entonces, seguramente saben quién es él y también no saben quiénes son estos, pero básicamente algunas personas usaron la inteligencia artificial para generar videos e imágenes falsos, los circularon porque querían pasarse por estas personas y pedir que la gente les pasara plata para robarles la plata, básicamente. Entonces, esto es algo que pasó hace un mes donde se usó imágenes y videos para robar plata de la gente. Después, en el mundo ciber, un ejemplo que se reportó recientemente, que honestamente se necesitaría confirmar un poco mejor mi opinión, pero hay una empresa que se llama Raytool en Estados Unidos, y lo que reportaron es que una persona utilizó LinkedIn para encontrar un colega de una persona trabajando en soporte técnico. Después buscó un video de esa persona, tronó la voz de esa persona y marcó el soporte técnico con la voz del compañero y dijo, necesito que me des el código del doble factor de autenticación porque estoy teniendo un problema, y el de soporte le dio el código pensando que era el colega de mi trabajo y con ese código logró entrar a la red de esa empresa. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede usar el voice cloning, o sea, la tonificación, suponete, de la voz, para hacer ingeniería social como parte de un ataque ciber. En el ambiente de informaciones, se han visto muchísimos ejemplos de esto, donde los gobiernos se suponen que están armando campañas de desinformación, malinformación y todo eso, contra los pueblos de los varios países distintos. Yo creo que acá en Chile se han visto ejemplos de eso, obviamente en Estados Unidos también y en varios otros países en el mundo. Este es un ejemplo de unas elecciones de, creo que es Slovenia, ya hace un mes más o menos, donde se dice que el gobierno ruso puso dinero para armar estos videos para hacer que la gente votara por su candidato favorito, por ejemplo. Entonces también en estos son videos falsos generados con inteligencia artificial que se está usando para impactar las elecciones. En el mundo físico no se han visto muchos ejemplos directos donde se genera algo y se accede a un edificio o algo así, pero se puede imaginar usando inteligencia artificial alternativa en los otros dominios para tener un efecto físico. Entonces, por ejemplo, generar un exploit para entrar a un sistema SCA para después causar un efecto en el mundo real. Entonces, unas predicciones mías. De aquí a uno a tres años, porque mucha gente se hace la pregunta, bueno, pues a dónde va esto. En mi opinión, lo que se va a ver es que estos sistemas se van a madurar, pero van a quedar viéndose más o menos como ves ahora. Entonces, mejores imágenes, mejores videos, mejores audio, terminaría siendo un poco más sencillo generar estas cosas y armar sistemas de estas cosas. Como un ejemplo que te voy a mostrar luego de esto. Entonces, de aquí a un par de años vamos a tener una situación normal como estamos en este momento en mi opinión. Ahora, de aquí a cinco a diez años, yo pienso que la gente no está realmente calculando el impacto que van a tener estas cosas. Si tú estudias bien cómo funcionan estos sistemas, están en poco tiempo avanzando rápidamente. Y los sistemas de inteligencia artificial generativa que estamos viendo nosotros, hay ciertos detalles importantes. Hasta casi ahora mismo, no se les ha dado acceso a datos, no se les ha dado acceso a poder correr con manos, por ejemplo, no se les ha dado acceso al dinero, por ejemplo, criptomonedas. Estos sistemas han sido como aislados de todo y además controlados por los proveedores de los sistemas. Pero, ¿qué sucede cuando el OTAN o China o Estados Unidos piden una copia del CHPT o el GPT? Lo instalan como parte de las Fuerzas Armadas, el gobierno, le quitan los controles, le dan acceso a todo. Y luego le meten cinco años más de desarrollo. Yo pienso que en unos cinco años o de cinco a diez años que estos sistemas se volverán mucho más maduros y con mucho menos control, especialmente dentro de los gobiernos. Entonces, yo pienso que en cinco o diez años, en vez de tener dos mil ciberoperadores en China como parte de las Fuerzas Armadas, terminarían teniendo sistemas automatizados. Quería mucho el trabajo que hacemos hoy en día en ciberseguridad. Para dar un ejemplo para este evento, cuando di la charla la primera vez, la terminé más o menos ahí, pero quería hacer algo técnico para ustedes. Entonces, dije que sería bonito mostrar una prueba de ciberseguridad, básicamente, donde yo puedo tener un copiloto de inteligencia artificial que yo le puedo dar comandos con mi voz, y bajo esos comandos pueden usar el GPT para armar su plan de ataque, y después atacar a un blanco, y después devolver la respuesta con un personaje generado por inteligencia artificial, que también te habla y te responde hablando, como un copiloto de otra persona, básicamente. Así que, el concepto básicamente es que tienes el micrófono, hablas, el audio entra a un servicio que hace la traducción de lo que dices al texto, ese texto se pasa a un servicio controlador, que genera un prompt que se manda al GPT, y con eso determina qué comando dijo la persona. Entonces, yo a este servicio que les voy a mostrar, le puedo decir, por favor, hackea, no sé, el lindacap, o sabes qué, necesito que hackees al lindacap, o el lindacap se tiene que hackear, y eso sería muy difícil como tomar todas esas condiciones en un programa normalmente, pero con el GPT puedes tomar todas las formas distintas de decir la misma cosa y resolverlo a un solo comando, por ejemplo. Y también, yo puedo decir una frase en lenguaje natural, y puedo poner los parámetros en lugares distintos de la frase, y el GPT me ayuda a sacar los parámetros también, como que yo quiero hackear en blanco, y me devuelve que el comando es hackear, y el blanco es este. Después puedo usar varias opciones para ser honesto, pero el GPT 4 ya tiene integración con el BIM, entonces tú le haces un pedido al GPT 4, te hace una búsqueda y te devuelve las respuestas. Entonces le digo, bueno, para mi blanco, quiero saber cuál es el sistema principal de ese blanco, y me devuelve la respuesta, y después digo, ahora quiero que lo hackeas, y genera, hace un import scan, una identificación de vulnerabilidades, y después la explotación de vulnerabilidades. Y después lo que hace es usar un servicio que convierte lo que quieren decir a las personas, de texto a voz, después genera un video, hace el lipsync para que mueven los labios de acuerdo con el sonido, y después lo demuestra al usuario, que termina siendo una especie de como una persona con quien podéis hablar, pedirle comandos y que le devuelve la respuesta, básicamente. Es super bolido, esto yo hice una semana, es el tiempo que yo tenía, pero es para decir, si yo le meto un año más, dos, tres, cuatro años más, terminaría siendo un sistema con siete GPUs, que funciona en tiempo real todo, y que está super cool, así que para pensar más en qué vendría el futuro. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, pues, no sé exactamente con el sonido, pero le voy a explicar, en este punto yo le digo, please hack America Online, y ahora lo vas a ver en el texto, ¿qué parece? Entonces acá, me va a decir, toma lo que le di, please hack America Online, le digo pausa, para que deje de grabar con el micrófono, ese comando se pasa al GPT, empieza a hacer, reconoce el plan principal, que es el leo.com, hace escaneado de los ports, busca una vulnerabilidad, este es un sistema de economía, después hace la explotación de ese servicio, mientras eso está generando, y se tiene que decir, en la pantalla que va a ver acá, y después sale la imagen, y dice la cosa, no está funcionando mi audio acá, pero me van a tener que ir, ¿se escucha? Ah, se escucha, bueno, ahí están los testigos, ya, entonces, la idea acá, es que sería, Aries, el dios de guerra, esta imagen, se puede generar, con un sistema de inteligencia artificial, la animación de la cara, también, con un sistema generativa, el audio, con un sistema generativa, y también, la interpretación de los comandos, y las respuestas, entonces, como un copiloto de inteligencia artificial, para ciberseguridad defensiva, pero ya, existe, y bueno, entonces, algunas cosas, que se podría hacer, y que probablemente voy a hacer, de aquí a un par de meses, para hacer una propuesta blackout, o algo así, es, esto, yo lo armé, en mi laptop, dentro de un virtual machine, entonces, corre un poco lento, pero con un sistema que tiene, GPUs que sirven, esto, corre en tiempo real, interpretación del texto, y la generación de la respuesta, entonces, el siguiente paso, son, pasarlo a hardware, que sirve para el tema, mejorar la producción del video, para que la cara, por ejemplo, se puede mover el cuerpo, y la cara, se puede animar los ojos, por ejemplo, se puede cambiar de modos, por ejemplo, un modo pacífico, un modo atacante, se puede mover música, y todas esas cosas, después, se puede agregarle, módulos, para que sea fácil, y lógico, para agregar, las integraciones, con el GPT, o otros sistemas así, o con otras herramientas, ofensivas, y hasta se puede agregarle, streaming support, entonces, un sistema de este, puede hacerte un FaceTime, o puede hacerte un Zoom call, y interactuar contigo también, para tomar tus comandos, y hacer cosas, así que eso, de aquí al próximo, ocho, sin antes, y eso, entonces, hay mucho, que es por venir, respecto al uso, de la inteligencia artificial, generativa, en lo que es, en la ofensa, o la ofensiva, y yo creo que, la gente tiene que, comenzar a pensar, más en el futuro, cómo se van a recombinar, estas cosas, y cómo se van a poder usar, porque si representa, un avance, diferente, a lo que se ha visto, hasta ahora, pero hay ciertas, buenas noticias, se está haciendo, mucha inversión, en el lado de defensa, que son 10, o 20, millones de dólares, que se dice, que se están cumpliendo, específicamente, en seguridad, entonces, van a salir, todas las herramientas, de seguridad, mejores que antes, cuando van incorporando, estas cosas, y también en ZeroFox, estamos haciendo lo mismo, entonces, se va a poder usar, mejores habilidades, para defenderse mejor, pero no habrá, tampoco como un producto, que puedes comprar, que va a, mitigar, todos los usos, ofensivos, de, inteligencia artificial, tampoco, entonces, mi recomendación, y para la gente, que está en una posición, de responsabilidad, respecto a estos temas, es decir, bueno, pues, parece interesante, y creo que, en un par de años, va a ser un problema, empezar a tomar, seguir por el camino, de armar un programa, donde deberías tener, alguien en tu equipo, que sepa como funcionan, estas cosas, o sea, si, normalmente, estás trabajando, con phishing, con malware, con rootkits, cosas así, vas a tener, que tener un especialista, que sabe como funcionan, esas cosas, para poder trabajar, con esas cosas, pero, probablemente, no tienen, en el equipo, nadie que entienda, estas cosas, y probablemente, no van a necesitar, y van a necesitar, un par de personas, para decir, bueno, como van cambiando, las amenazas, que son las nuevas cosas, cuales son los nuevos productos, y las nuevas técnicas, va a tener que hacer, una inversión, de algunas personitas, para poder, mantenerse al tanto, y responder, a lo que viene, básicamente, y al final, en mi opinión, tienen una ventana, de dos años, no sé, un año, donde estas cosas, no van a quedar duro, y pueden decidir, hacerlo ahora, para responder más, en el momento, y a lo mejor, harían algo, un poco antes, donde mantendrías, actualizar a la gente, de lo que está pasando, y listo para responder a esto, así que, y con eso, thank you. Aplausos.